Hola gente, bienvenidos al canal de Mikko VLC y vamos a empezar un juego nuevo, sí, un juego nuevo Mik Un juego nuevo que salió en 2014, más concretamente el 18 de noviembre, tiene unos votos muy positivos en Steam El juego se llama Never Alone, está basado en la cultura Inupiak del Ártico Y es un juego de scroll lateral, ¿de acuerdo? Es un juego indie y está hecho para un jugador y para cooperativo local Tiene multidiomas entre los que incluyen el español, por supuesto Bueno, es decir que es un juego de género, acción, aventura, aparte de ser casual e indie El desarrollador es Upper One Game, ¿vale? Esto lo tenía en una chueletilla Para saberlo, ¿no? El juego está en Steam por 15€, os lo recomiendo, es un juego muy apto Bueno, vamos a ver las opciones Los controles los tengo configurados para el teclado, lo que hay de ver ahí, ¿vale? Luego la configuración de vídeo está al máximo El audio está, pues lo he bajado, porque estaba escuchándolo demasiado fuerte Y esto es para jugar varios jugadores, ¿vale? Deciros que los relatos culturales no pienso leerlos, porque he intentado grabar el primer capítulo Y al meterme aquí a relatos culturales como que se ha quedado pillado Entonces no me interesa, vamos a darle a jugar, nueva partida Y Space para continuar Vamos a ver qué nos depara este juego Digo decir que si me escucho No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pulsar tab es para ver los relatos culturales. Paso de verlos, sinceramente. Deciros que si me escucháis de una forma un tanto distinta, un tanto más clara, es porque me he pillado un micro nuevo, o sea, con los auriculares. Y me los aconsejaban, ¿no?, para grabar. Entonces, vamos a ver qué tal. El juego es muy bonito, muy, muy bonito. Vale. Ah, nos van a enseñar un poco los controles, por lo que tengo entendido. Maldito oso. Corre. Vale, bien, 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 bien. Mira, un lobito ahí. Ese lobo nos va a acompañar todo el camino. No sé si es un espíritu o qué puede ser. Venga, venga, venga. El nombre de la chica no lo ha dicho, ¿no? Creo. Estoy acorralada. Qué granderoso. A ver, jugar en modo cooperativo. Si tienes un segundo mando, pulsa cualquier botón para no entrar a la partida, como el zorro. Para seguir el modo... Un jugador, pulsa Q para cambiar al zorro. Ja, 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 ja. Soy un zorro. Muere oso. Vale. Hola. Vale, con la Q cambio. Perfecto. Vale, zorrillo, ¿te vienes? Vale, el zorro me sigue. Bien, es un juego en scroll lateral, como estáis viendo, en 3D. Bastante detallado, con el FOG... Vale, otro relato, no me interesa. El tiempo no solo no mejoró, sino que tras la ventisca se produjo aún otra más. Vale. Capítulos de 20 minutos. Lo que os voy a hacer en este juego, ¿vale? Para que lo tengáis en mente. Dejaré las cinemáticas y dejaré todo. ¡Qué mono el zorrito! Vale. Pulsa TAB para ver zorro ártico. Vale, es este zorro. Esto no lo voy a reproducir. A lo mejor lo hago al final del juego, por si se me bloquee ahora, que no quiero que se me bloquee. Vale. Vale, es un juego de puzles, evidentemente. Toca Space para escalar una pared. Ah, con el zorro. Vale. Es un juego que salió también, bueno, hay que decirlo, para Play 4. No sé si para Xbox exactamente. Y... Me llamó mucho la atención cuando salió. Lo que pasa es que como no estaba para PC, pues dije, bueno, esperaré. Vale. Con el control se coge. Cuando hay un modo ventisca de este raro, difícil. Venga, zorrillo. Qué grande el zorro ahí siguiéndonos. Vale. ¿Por qué no te tiras? Ah, vale. Vale. Ese símbolo es de guardar. Vale. Tengo que pulsar control. Tengo que estar atento. Vale. Vámonos. Entendido que existen espíritus que nos ayudan. Oh, wow. Oh, wow. Qué bonito. Vale, ¿ahora? ¿Puedo cambiar al zorro o algo? Sí, el zorro no maneja. Vale. Vámonos. Llegaré. Vale. Perfecto. Venga, zorrito. Ven aquí. Vale. El control es muy intuitivo. Eso me gusta. Sí la tiene alma. No sé cuánto de largo será el juego. Para saltar desde la pared del zorro. Vale. A ver. Amigo. Vale, 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 vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Creo que hay que hacer eso, ¿no? Never alone significa en inglés nunca estarás solo. Ahí va. Venga, zorro. No tengas miedo. Ah, ¿puedo manejar al zorro en mí? O sea, cuando manejo al zorro... La chica se maneja sola. Vale, vale. Guay. Pues puedo manejar a quien quiera, ¿no? Entonces... Vamos a manejar un rato al zorro. No. No. Me cago en la... Ooooooy. Mierda. Qué tonto soy. A ver. ¿Dónde empezamos? Vale. Vamos a manejar a la chica. Yo creo que es un poco menos habilidosa. Este juego me recuerda al Unravel. Por lo del scroll lateral. Vale. Vale. Otra pared. Vale. Aquí se... Vale. Podrá pasar el zorro, efectivamente. Y podrá escalar. Perfecto. ¿Y ahora qué? Hay un espíritu ahí. ¿Y qué le digo al espíritu? Espíritu. Oye. ¿Puedes ayudarme? A ver. No. Vale. Tiene que pasar por debajo, sí o sí. Vale. Guay. Va. Vamos. Vamos a ello. Amigo. Vale. Baja. Baja. Ajá. Vale. Tengo que pasar a esta ahora. Ir subiendo. Estos son los espíritus que representan a la cultura del Ártico. ¿El zorro qué hace? Está loquísimo. Vámonos. Dios. Vaya saltaco. Vale. Guay. Un guardado. Punto guardado. Perfecto. Vale. ¿Y cómo bajo esto? Con el zorro, ¿no? Vamos, zorro. Vale. No. Y ahora, ¿qué? Vale. ¿No viene? Vale. No viene mentisca. Vámonos. Es un juego un poco... Bueno, ahora os comentaré. Vale. Se han cargado su aldea. Lo intuía. Lo imaginaba. Los relatos ya os digo. Los leeremos al final. Lo de los y nos dice. Lo de los tiras. Lo de los tiras. Lo de los tiras. ¿Qué idioma está hablando? Me gustaría saberlo. ¿Cómo se llamaba el pueblo este...? A ver, que lo voy a mirar un segundo, un momentito. ¿El pueblo se llamaba...? ¿Iñuiak o algo así? ¿Iñupiak? ¿Iñupiak? Vale. ¿Iñupiak? No se me ha olvidado. Según se... Bueno, no le digo. Mierda. Vale, ha arrasado nuestro pueblo. No se me ha olvidado. 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 Uh, eso parece unos huesos. Va, la aldea. Esto es nuestra aldea. Que alguien arrasó. Espíritu, dime qué ha pasado. Espíritu de colimbos. Vale. Espíritu de colimbos. Vale. Vale, gracias. Colimbo. Colimbo los espíritus. Iñupiak en la aldea. Hay que quedarse con los nombres un poco. Uh. Uh. ¿Eso era un gnomo? No se me ha olvidado. No se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Espíritu de colimbos. 耶, manos cabrones. Grrrr Eh! Vale, creo que tengo que ir por abajo. De alguna forma. Venga, vengaval. Venga, venga. ¡Venga! Venga, venga. Vale No Ahí va Vale, vale, guay, guay, guay Ahora caeré Perfecto Que asco de mentisca Es un juego precioso Creo que se ha llevado varios premios En la... En una conferencia de videojuegos Y por la belleza artística, ¿no? Que desprendía Vale, otro colimbo Colimbo, ayúdame Lobo saltando A ver Guay Vale Perfecto Gracias, cerrillo Vamos para allá Ven aquí, nieta El hombre búho Uh, que mal rollo Aquí es un tambor A cambio de saber quién ha destruido mi pueblo Eres un poco hijo de puta Sinceramente Si supieras quién ha destruido mi pueblo Me lo podrías decir Directamente Porque ha matado gente Pero bueno Que caiga sobre tu conciencia De búho De hombre búho El latido de la comunidad Vale, esto Modo lobo ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? Vale E para lanzar la cuerda del zorro Muy bien Gracias, cerrillo Perfecto Tengo varios juegos en la recámara, ¿vale? El siguiente será Uno Bueno, ya lo anticiparé En el siguiente capítulo De De Never Alone ¿Estos son malos o buenos? Mierda No Vale A ver Mierda Creo que no debería haber hecho esto Mandé pulsado E Para agarrar y arrosar un objeto Un objeto Nuna Vale A ver E ¿Y qué hago con esto? ¿Qué me da luz? ¿Así el este puede subir? Sí Vale Vale Vamos a ver Qué Tramán Va el tambor del hombre búho ¿No? ¡Buah! Habla Indiana Jones Corre Eh Qué cabrón Vale Tendré que hacer que tire aquí las piedras Sí No Sí Está bien la idea Pero no Vale Otra Por favor Cabrón Corre Corre Corred Vale El tambor del Del hombre este Del hombre búho Vale A ver Eh Zorro, ¿no? Zorro, por Dios Vale Ahora tengo que tirar la cuerda A la chiquilla Y la chiquilla Tiene que Arrastrar Si lo coge Le doy a la E Tardo un montón En cogerlo Mira Estoy manteniéndola Vale Vale Para ahora Un poquito más deprisa Por Dios Vale Guay Vamos a darle el tambor al hombre búho Y dejamos este capítulo por aquí Y ya sabemos de qué va el juego Vale Es una introducción Una pequeña introducción Toma hombre búho Disfruta con él Vale 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 Nos ha dado algo Que no sé qué Este hombre está muy loco Yo no me fiaría de él Sinceramente Vamos a ver si hay un checkpoint Vale En cuanto haya un checkpoint La boleadora En cuanto haya un checkpoint Lo dejo ahí Eh ¿Lovillo subes o qué? Cago en la leche Vale Va Vámonos No Vale Se nos ha abierto Un mundo de posibilidades Ahora Mantén presionado Para apuntar a la bola A ver Como Ah Vale Vale ¿Y eso qué hace? Ah Abre los colimbos estos De acuerdo Venga Venga Colimbo Súbeme Vale Guay Vale Checkpoint Vale Vamos a dejarlo por aquí Continuaremos en el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Os diré Eh El siguiente Juego El siguiente nombre Del juego Que voy a empezar Porque ya hemos acabado Legends of Fear Hemos acabado Life is Strange Y eh Creo que no nos queda Ningún juego En la recámara ¿No? Jugando de momento No lo sé No lo tengo claro Bueno No sé Ahora mismo no caigo Si me quedaba otro Pero bueno Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente capítulo Tendréis el nombre Del siguiente juego Que empezaré En breve Vale Un saludo chicos Gente Y hasta la próxima Tendréis el nombre Tendréis el nombre Cu arriviu Ese Al saludo